¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Mauricio Bucio Arguelles, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Agronomía, estoy en el grupo 65 y este es un video para la materia de entomología, en el cual voy a explicar un poco de las generalidades y especificaciones de lo que es la plaga, la palomilla dorso de diamante, mejor conocida o científicamente conocida como Plutella gilostela. Vamos a conocer sobre cómo se desarrolla la plaga, su morfología, los cultivos que ataca, entre otras cosas. Empezaremos hablando por lo que es la taxonomía. Bueno, esta plaga viene del reino Animalia, del filo Artrópoda, de la clase Insecta, pertenece al orden Lepidoptera, es de la familia Plutelidae, del género Plutella y su especie es Plutella gilostela. Después de eso hablaremos de lo que es su origen y su distribución. Bueno, pues la palomilla dorso de diamante al parecer es originaria de Europa, del sur de África o del este de Asia. Aunque actualmente al ser una especie cosmopolita se encuentra presente alrededor de todo el mundo, en dondequiera que hay una planta crucífera que pueda ser hospedante, se considera una de las plagas más cosmopolitas y más distribuidas alrededor del mundo que existen. Bueno, ahora hablaremos de lo que viene siendo su metamorfosis. En esta plaga se presenta una metamorfosis completa, es decir, que pasa por los estados biológicos de huevecillo, de larva, de pupa y de adulto. Esta se reproduce de manera sexual, es decir, que se necesita de una hembra y de un macho para llevar a cabo la copulación y así poder llevar a cabo el desarrollo de los huevos en el interior de la hembra. Dentro de su morfología, esta plaga cuenta con alas membranosas, con antenas filiformes, con patas marchadoras, con un aparato bucal picador-chopador y el ciclo biológico de esta plaga dura entre 19 a 28 días aproximadamente, a veces más, a veces menos. Bueno, ya dijimos que presenta una metamorfosis completa, ahora hablaremos de cada una de las etapas. Los huevos. La hembra o bococita poco más de 200 huevos y los va dejando de forma individual o en pequeños grupos de entre 3 y 10 huevos, más o menos. Estos huevecillos tardan en oclusionar de 3 a 9 días dependiendo de la temperatura ambiental. Los huevos aplanados y ovalados de la palomilla dorso de diamante son amarillos o verdes al principio y después de días empiezan a tornar un poco oscuros. La hembra los deposita en el aso, en el embez de las hojas, preferentemente donde hay pequeñas depresiones para si tengan algo de protección. Rara vez los deja en tallos o pesiolos. Se presenta en ellos una coloración cremosa de forma irregular y ocupa la mayor parte del huevo. Es como una especie de pegatina que se adhiere a donde es depositado. Los huevos duran más o menos de 3 a 6 días. Bueno, después de eso viene lo que es la larva. La larva recién emergida es de color blanco pálido, con la cabeza marrón, oscura muy resaltante. Al momento de emerger tiene una longitud de más o menos 1.20 milímetros. Al finalizar el instar, el cuerpo de esta larva tiene una coloración verde con la cabeza marrón y la longitud promedio del cuerpo es de 10.27 milímetros. La duración de este estadio es de 10 a 14 días, los cuales se dividen en 4 instares que tiene la larva. Después de la larva se ve lo que es la pupa. Hay dos etapas inactivas y sin alimentación llamadas prepupa y pupa. La duración de la prepupa es de 2 días y muda de la prepupa a la pupa, en donde se permanece hasta lograr emerger. La pupa tiene una longitud promedio de 6.83 milímetros. Al principio de su formación tiene un color verde brillante y más tarde se toma un blanco cremita. Y días antes de emerger a lo que ya es el adulto es de un color marrón oscuro. La pupa se halla encerrada en un fino capullo de seda color blanco. En esta fase es muy difícil diferenciar si se trata de una hembra o de un macho, ya que es muy similar la pupa en esta especie. Después de la pupa viene lo que es el adulto. El adulto es una polilla cuya longitud promedio del cuerpo es de 10.56 a 12 milímetros más o menos. Tiene una expansión alar cercana a los 14 milímetros. Sus alas anteriores son angostas con manchas pálidas en la parte media, semejando cuando está en reposo a un diamante en la parte dorsal del insecto. Esta es la razón por la cual en inglés se le ha dado la denominación común de Diamondback Moth. Esto quiere decir palomilla dorso de diamante. El adulto hembra se diferencia muy fácilmente del macho por su genitalia externa, pero además en la hembra se presenta la mancha dorsal antes mencionada con una coloración más clara y brillante. Este estadio tiene una duración más o menos de 8 a 12 días. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que vienen siendo los métodos de control. La palomilla dorso de diamante se considera que es una de las plagas más difíciles de controlar. Hasta la fecha, los insecticidas siguen siendo el criterio principal para la gestión de la palomilla dorso de diamante. Y los grupos principales que se usan para su control son las diaminas, avermectinas, piremetrinas y el vacillus turigensis. Aunque este último, la plaga ya creó una inmunidad sobre este control. Ya para la plaga no es dañino el vacillus turigensis. Las aplicaciones de estos insecticidas de manera continua han sido y siguen siendo en muchas regiones la técnica que es más utilizada para poderlo controlar. Se reportan casos de resistencia de la palomilla dorso de diamante a los insecticidas desde 1950. Por eso es que a esta plaga se conoce también como la plaga inteligente. Este es una de las plagas que más resistencia y de manera más rápida ha logrado crear. Y todavía no se sabe bien por qué. Ha creado resistencia desde 1950 hasta ahorita. Los compuestos que recientemente han sido introducidos con diferente modo de acción, con diferente ingrediente activo, con otras... Empezaremos hablando sobre el control cultural. Hay varias técnicas para llevar a cabo este control cultural, como establecer los semilleros lejos de los cultivos establecidos en el campo, eliminar los hospederos alternas, eliminar los rastrojos de las cosechas para eliminar fuente de inoculo de la palomilla, utilizar riego por aspersión, que este riego por aspersión sea preferentemente en las tardes, así reducir las poblaciones de pilotelaje y hostela, usar la rotación de cultivos, usar cultivos trampa, entre otros. Son recomendados, pero no tanto. También se ha propuesto una idea de control biológico, en el cual se han reportado cerca de 90 especies parasitoides para la palomilla dorso de diamante. De estas 90, han resultado más eficientes, la que viene siendo la apante de espiutela, que ataca los primeros tres instales larvarios, la diadegma insulare, que parasita las larvas, la diadromus plutelé, que parasita las pupas, el tricograma chilonis, el tricograma pretisom, que parasita en huevecillos. Y por último, también tenemos el control químico. Este control químico es el que se ha venido utilizando, y el que se utiliza en pequeños productores, pero, en pequeños y grandes productores, pero es el menos recomendado, ya que la palomilla se genera resistencia bastante rápido, y no ha sido totalmente efectivo este control. La estrategia para el manejo de la palomilla de diamante, y otras plagas en las crucíferas, se basa en el uso casi exclusivo de insecticidas, y se caracteriza por un elevado número de aplicaciones. La exigencia en el mercado de todas estas crucíferas, en especial el brócoli y la col, es la que nos obliga a llevar este control, control exclusivamente químico, pero es algo que tenemos que ir bajando. Bueno, después vamos a seguir hablando sobre el daño que provoca. Después de la eclosión de los huevecillos, las larvas inician inmediatamente su alimentación, y ésta la empiezan en el follaje. Por lo general, las larvas del primer y segundo instar, minan las capas cerosas epidermales de las hojas, consumiendo los tejidos del mesófilo esponjoso. Las de tercer y cuarto instar, se alimentan por el embés, consumiendo de toda la lámina foliar, excepto la capa cerosa de las, creando con esto pequeñas ventanitas o agujeritos en las hojas. Las larvas son masticadoras del follaje, ocasionan daño al cogollo, cabeza y hojas externas de las crucíferas. Este daño no es importante por el área consumida, sino más bien por las galerías, excremento y telarañas, donde puede haber larvas presentes, restando apariencia a la cabeza del repollo o del brócoli. Es una plaga importante de repollo en toda América Central. Según estudios realizados en Nicaragua, en los primeros 20 días después del trasplante, cuando se producen muchas hojas, las infestaciones de esta palomilla dorso de diamante, no tendrán mucha incidencia en esta cosecha, pero a partir después de esos 20 días, es cuando se empiezan a alimentar bastante del cultivo. Bueno, los cultivos que ataca. Este es un insecto que ataca especies cultivadas y silvestres de crucíferas, como la col, el repollo, el brócoli, la coliflor, la col de Bruselas, que son hospedantes altamente susceptibles. También se alimenta de rábano, de mostacilla, y varios estudios han demostrado que también las especies de crucíferas, que prefiere la palomilla dorso de diamante, son la Brásica pequinesis y la Brásica junquea. En cuanto a la cuarentena, no se tiene una cuarentena para este insecto, ni un control legal, ya que este insecto se encuentra distribuido por todo el mundo, al ser una especie cosmopolita. De acuerdo al manejo integrado, el manejo integrado de la Plutela es sumamente difícil. Se han dedicado conferencias y congresos enteros para establecer estrategias de manejo. Y a base de varios estudios, se ha identificado diferentes métodos que sirven para el manejo de esta plaga. Entre los más utilizados, son el uso de insecticidas químicos, sumado a ciertas prácticas culturales que se pueden utilizar, como el de ubicar los semilleros lejos de posibles fuentes de contaminantes, o dos áreas de producción, o cobertores que físicamente excluyen a la plaga del cultivo. Se ha ido evaluando la utilización de control biológico a través de productos comerciales considerados biológicos. En cuanto a la estimación de poblaciones, ¿Y cómo y dónde se debe muestrear? ¿Dónde se muestrea? En las plantaciones comerciales, se debe hacer un manejo y se debe estar muestrando muy seguido bastantes plantas. Se debe prestar atención especial a la búsqueda de gusanos pequeños que están escondidos debajo de las hojas de la parte basal de la planta. Los hoyos y daño producido por los gusanos no son buenos estimadores del número de gusanos en el campo, ya que no se sabe exactamente cuánto es que come un gusanito, una larva, perdón. Estos comen, a veces hacen más agujeritos, a veces hacen menos, a veces comen de manera diferente. Es por eso que no son buenos estimadores. En cuanto a los niveles críticos, en campos pequeños de repollo, llamémosle de un cuarto de hectárea, es recomendable observar por lo menos 60 plantas, tomar una muestra de 60 plantas, y el nivel crítico es de un gusano por planta, es lo que es ya tolerable el máximo. Para el biocollo y la coliflor en etapa vegetativa, las plantas pueden soportar hasta un 30% de defoliación, sin tener mermas en rendimiento en cuanto a producción. Al momento de cosecha, el nivel crítico es de un gusano por cabeza de brócoli o de coliflor. Y de acuerdo con los parámetros establecidos por el INIFAP, el umbral económico para la etapa de desarrollo vegetativo es de 0.5 individuos por planta. El umbral económico que se trata de mantener es de un 20% y se tolera hasta un 30% máximo. Bueno, como conclusión, puedo decir que es una plaga bastante compleja, que afecta de manera muy significativa a bastantes cultivos de importancia. La manera en la que se ha tratado no ha sido la mejor, pero en su momento fue la necesaria. Aunque hoy en día se sabe mucho sobre esta plaga, es necesario seguir investigando para lograr un manejo integrado con la suma de varias acciones que controlan la plaga y así disminuir el daño producido y los químicos utilizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!